Hola a todos, bienvenidos al curso de introducción al testing de API REST con Postman. Soy Alejandro López, trabajo como Q-Engineer o ingeniero de calidad software y para los que no sepáis a qué se dedica un Q-Engineer, es una profesión que trabaja en algo parecido a lo que haría un tester, pero no es lo mismo. Un tester se dedica a verificar que un producto se comporta de la forma en la que se esperaba y un Q-Engineer, además de eso, intenta mejorar la calidad de los procesos de desarrollo y no está simplemente presente al final de la fase de desarrollo como un tester, sino que está presente desde el inicio, desde la fase de definición de requisitos. Voy a presentaros el curso. Me gustaría decir que no hace falta unos requisitos previos. Es recomendable unas opciones básicas de JavaScript, porque ya veremos que para Postman en Postman se pueden realizar scripts con JavaScript, pero ya veremos también que Postman ha pensado en todo, los desarrolladores de Postman han pensado en todo y han incluido herramientas para generar código. Entonces no es necesario ser un hacha en JavaScript, solo que si queréis explotar al máximo estas funcionalidades, pues vendría bien que subierais algo. Pero para seguir este curso no nos va a hacer falta. Vamos a hacer un repaso a las secciones del curso. En principio podríamos diferenciar tres partes fundamentales, que sería la introducción al testing. El objetivo de hacer una introducción al testing en este curso es mostrar un poco información de ese mundo desconocido para algunas personas, para muchos desarrolladores. Testing no es simplemente ver que algo funciona y ya está. Ahí testing se define en muchos procesos. Procesos de planning, planear una estrategia de pruebas, definir pruebas, implementarlas, documentar, muy importantes. Entonces vamos a ver un poco conceptos relacionados con este ámbito y también qué procesos conllevan. También vamos a ver la segunda parte fundamental, es una introducción a API REST. ¿Por qué vamos a hablar de API REST? Porque si vamos a testear API REST tenemos que saber por lo menos qué es una API REST. No nos vamos a meter en detalles de implementación y en detalles muy técnicos en cuanto a este tema, pero sí vamos a ver qué es y sobre todo cómo utilizarlo y cuáles son sus componentes fundamentales, qué es una petición REST, cómo son las respuestas REST, cómo elaborar una petición, en qué partes se descomponen, etcétera. Finalmente nos meteremos en el último módulo importante de este curso que sería una introducción a Postman. Postman es una herramienta que permite, es muy útil para probar, para depurar y hacer otras cosas muy interesantes con API REST, como documentar, simular API REST, etcétera. Dentro de este módulo, bueno a partir más bien de este módulo veremos diferentes secciones que serían la creación y mantenimiento de colecciones y variables y entornos también. Son cosas propias de Postman, las colecciones, los entornos, etcétera. Después aprenderemos cómo automatizar pruebas, cómo generar pruebas y cómo automatizarlas. Aquí es donde entraremos un poco con el tema de JavaScript que comentamos antes. Seguiremos con la documentación de APIs. Hay muchísimas herramientas para documentar APIs y Postman no es una específica para documentación de APIs, pero sí permite documentarla y además ya veremos que hace documentaciones bastante interesantes. Seguiremos con la simulación de API REST. Veremos el concepto de mocking, veremos el concepto de los dobles de prueba y los diferentes tipos que existen y cómo crear un mock server en Postman con el objetivo de crear un mock. Igual que como pasaba con la documentación de las APIs, hay muchas más herramientas para esto. Quizás haya alguna específica más interesante, pero veremos que Postman es bastante completa en cuanto a esto también y lo interesante de Postman es que te da la posibilidad de ejecutar todas estas acciones en un solo paquete. Continuaremos con los monitores en Postman, veremos que son los monitores, veremos qué relación tiene con otras funcionalidades que ya existen en Postman y por qué son útiles, qué ventajas nos pueden dar. Seguiremos con Neumann. Neumann es una línea de comandos para poder ejecutar pruebas, para poder ejecutar colecciones de Postman desde la línea de comandos. Veremos también para qué puede ser útil esto y haremos algunos ejemplos para que aprendáis a utilizarla. Y terminaremos con la API de Postman. Por si no fuera poco ya, Postman además de brindarte tantas herramientas todas ejecutables de una interfaz gráfica, también otorga una API con la que podremos, a través de protocolos, a través de peticiones HTTP, podremos ejecutar muchísimas de las funcionalidades que nos brinda Postman. Veremos en qué contexto puede ser muy útil esto también. En cuanto a los objetivos de este curso, el principal objetivo es aprender a probar un sistema y aprender a utilizar Postman. También aprenderemos cómo utilizar una API REST, cómo consumirla, no cómo desarrollarla. De hecho, hay muchos cursos en los que ya se explican cómo desarrollarla. Entonces, en este intentaremos dar otro enfoque distinto, que será cómo utilizar una API REST. Y veremos, aprenderemos también todas las herramientas que nos brinda Postman para mejorar en definitiva el proceso de desarrollo de una API REST. Me gustaría terminar con una frase de Adios Mani, un ingeniero de Google, que dice que primero hagas algo, después hazlo bien y finalmente hazlo mejor. Esto tiene mucho que ver con el concepto de testing y también con las ideas de la metodología de los ciclos de desarrollo de software iterativos, como todo el tema este de Adios Mani, que está tan de moda, Scrum, Kanban, etcétera. Y me parece que se puede aplicar bastante bien este curso. Entonces, si queréis saber más sobre el curso de introducción al testing de Postman, de API REST con Postman, haced clic en este enlace. ¡Gracias!